La Contraloría Municipal de Bayerupal gana primer round en el Tribunal Administrativo del Cesar. Los magistrados negaron la solicitud de suspensión temporal de su elección. Declaran testigos en el proceso penal que se sigue en contra del exalcalde de Bayerupal, Augusto Ramírez Ullia. El viespo Bayerupal lamenta el sensible fallecimiento del columnista Alberto Erazo Palmeira. Bayerupal reporta 3.346 recuperados de coronavirus. Mello Castro recurre a las plantas medicinales para combatir el coronavirus. Gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza dio positivo para COVID-19. Desde el 1 de septiembre, viajes intermunicipales por carreteras estarán permitidos. Muere conductor tras chocar contra un árbol en la vía que de San Roque conduce a Bosconia. Corpo Cesar y Corpomad unen fuerzas para proteger Ciénaga de la Zapatosa. Corpo Cesar y Aseo del Dorte, aliados por el medio ambiente. Medios internacionales dan como un hecho que Messi le dice adiós al Barcelona. Los hinchas azulgranas lamentan su posible partida. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos nuestras informaciones. De inmediato el contacto con Andrea Rodríguez para que nos presente la primera información. Andrea, buenas noches y bienvenida. Ubaldo, muy buenas noches. Un gusto saludarlo y saludar a todos nuestros televidentes. Hoy continuó la audiencia en el proceso penal que se sigue contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía, por el delito de corrupción al sufragante. La Fiscalía Quinta Seccional de Delito contra la Administración Pública presentó este miércoles 26 de agosto a dos de los testigos que tienen el marco del proceso penal que le adelantan al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, por el delito de corrupción al sufragante. Lo hizo en audiencia virtual que se desarrolló ante el juez quinto penal del circuito con funciones de conocimiento. El primero en declarar fue Óscar Guerra Bonilla, quien es el propietario del terreno donde fue establecida la invasión tierra prometida en el sur de la ciudad. Luego habló la ama de casa Marta Montero, quien habitaba en el sector para la época en que se habría cometido la conducta punible, es decir, en el año 2011. Ambos respondieron los interrogatorios del ente acusador de la defensa de Augusto Ramírez Huía, del Ministerio Público y del juzgador relacionados con la supuesta promesa que el entonces candidato a la alcaldía para el periodo 2012-2015 habría hecho a más de 800 familias invasoras de predios en el municipio de mantenerlos en esos sitios y garantizarles casas dignas si votaban por él. Por estos mismos hechos, la Corte Suprema condenó a cinco años al gobernador Luis Alberto Monsalvo. Otros tres testigos de la Fiscalía Quinta Seccional no asistieron a la audiencia, por lo que el ente acusador prescindió de dos de ellos y aseguró que insistiría en la presencia de una mujer, identificada como Lourdes Manuela Barrios. En este sentido, el despacho judicial suspendió la audiencia y programó otra vista pública para el 29 de septiembre a partir de las 8 y 30 de la mañana. Ese día se escuchará a la última testigo de la Fiscalía y a los que representa la defensa de Augusto Ramírez. Augusto Ramírez Udia no ganó las elecciones de la Alcaldía de Valledupar para el periodo 2012-2015, pero sí consiguió la máxima votación en las contiendas para el periodo 2016-2019. Andrea, muchas gracias por su información. Aquí seguimos en RTA Noticias. El viejo Valledupar está de luto. Ha fallecido hace unas 24 horas. Alberto Erazo Palmera, un hombre con tertulio de allí de la Plaza Alfonso López. Paz en su tumba. Las tertulias vespertinas en el viejo Valledupar ya no serán lo mismo. En los alrededores de la Plaza Alfonso López se recordará por siempre la imagen de un hombre borachón, de pronunciados calletes y andar cansino, que por años defendió a su tierra natal y trabajó por dejar una huella indeleble en la historia vallenata. El corazón de Alberto Erazo Palmera, arquitecto de profesión, dejó de latir en horas de la noche del martes 25 de agosto tras luchar cuerpo a cuerpo con una enfermedad que finalmente lo llevó a la tumba, dejando un gran pesar entre sus contertulios de la Plaza del Viejo Valledupar, su familia y sus amigos. Deja el legado de ser buen amigo, de ser buen familiar, compañero de lucha. Como profesional se distinguió porque participó en muchos de los eventos en donde se desarrollaron obras sociales en el departamento del Cesarco. Alberto Erazo Palmera fue columnista del Pilón hasta sus últimos días. Allí tocaba temas de ciudad, de las costumbres, de la vida, de la planificación de la ciudad y de la política. Que apuntaba con su columna de opinión en el periódico El Pilón enfoques de carácter social con pensamiento crítico. Se distinguió por ser miembro de la sociedad de arquitectos del Cesar y por ser miembro también de una familia digna como fueron los palmeras y han sido ellos los palmeras en el departamento del Cesar. Por su parte, el exalcalde de Valladupar, Freddy Socarrá Reales, dijo que lamentaba mucho la muerte de Alberto Erazo y le agradeció porque le dio luces desde sus columnas para mejorar su gestión en la alcaldía. Fue una persona que siempre me dio luces para mejorar la gestión pública como alcalde. Sus columnas siempre estaban llenas de propósitos sanos y buenos. Siempre marcaba y señalaba los puntos débiles que tenía la ciudad y eso a mí me servía mucho para mejorar porque era una crítica constructiva, una crítica para que los alcaldes estuviéramos siempre atentos a responderle a las crisis que tenía Valladupar. El exmandatario se solidarizó con la familia del arquitecto y dijo que duele esta pérdida para Valladupar. Un abrazo a toda su familia, a Olguita, a José Alberto, a su hija y a todos los familiares que nos duele esta pérdida. Es una pérdida de un connotado hombre bueno, honesto que desarrolló, entre otras cosas, una vida pública exitosa, transparente. La periodista Rosana Cabas, su ahijada, dice que le deja una gran tristeza a su partida, que se solidariza con su familia y que lo recordará por siempre como un hombre bueno. Estamos muy tristes por su partida, nos duele, fue un hombre caballero en todo el sentido de la palabra, sincero, cariñoso, siempre tenía un consejo para quien se lo pidiera, fue una mano amiga para muchos, para quienes lo conocieron. El alcalde Melo Castro González, a través de sus redes sociales, lamentó la muerte de Alberto Erazo y lo destacó como un caballero en todo el sentido de la palabra, gran amigo y símbolo de nuestra vallenatía. Fue secretario de Agricultura del César y actualmente se desempeñaba como asesor de la constructora CDQ de Valledupar. Paz en su tumba. La Contralora Municipal de Valledupar ganó su primer round en el proceso de nulidad electoral que sigue en su contra en el Tribunal Administrativo del César al negarse la suspensión solicitada por el demandante. La primera decisión del Tribunal Administrativo del César en el caso de la demanda de nulidad electoral contra la Contralora Municipal de Valledupar, la gana Mariflor Terán Puello. En sala del 25 de agosto, los magistrados del Tribunal Administrativo del César se pronunciaron sobre la solicitud de suspensión provisional incoada por la parte accionante en contra del acto administrativo del Consejo de Valledupar por medio del cual se eligió a Terán Puello como Contralora Municipal de Valledupar el 8 de enero pasado. Según los magistrados, José Aponte Olivella, en su calidad de presidente y ponente, Carlos Huachá Medina y Óscar Iván Castañeda Daza, no existen méritos para decretar la suspensión provisional de la Contralora Municipal, tal como lo solicitó el demandante valdovero Rosado Quintero. Por lo tanto, en su decisión, el Tribunal Administrativo del César resolvió negar la solicitud de suspensión provisional promovida por Rosado Quintero. En la misma decisión, se admitió como coadyuvante a favor de la demandada a John Jairo Díaz Carpio, quien solicitó que no se aplicara la suspensión provisional por no existir méritos para ello. En el sentido de que no se cumplían con los requisitos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado en lo que tiene que ver con suspensiones provisionales. John Jairo Díaz Carpio, en calidad de tercero coadyuvante de la demanda, se opone a la solicitud de suspensión provisional, en primera medida, por falta de presupuestos adjetivos y axiológicos para su decreto, dice uno de los párrafos de la decisión. En nuestra postura sostuvimos que el Consejo no tiene competencia para establecer requisitos para esta clase de cargos públicos, ya que esta competencia es reservada al legislador. El Procurador 47 Judicial de Valledupar, en representación del Ministerio Público, con su actúo sobre la solicitud de suspensión provisional y a juicio del Ministerio Público, se evidencia el cumplimiento de los requisitos necesarios para ordenar la suspensión provisional de Mariflor Terán Puello. Por su parte, la apoderada judicial del Consejo de Valledupar, Paola Andrea Carmen Francisca Fragoso Pinto, dijo en el proceso que se opone a la solicitud de medida cautelar, considerando que el peticionario incumplió con la carga probatoria que le asiste a quien pretende la suspensión provisional de los actos acusados. Al quedar en firme el presente auto, continúese con el trámite respectivo, dice en su decisión el tribunal. Por lo tanto, el proceso continúa y Terán Puello sigue actuando como contralora municipal. Su elección se produjo el 8 de enero de 2020 mediante acta número 007 en sesión ordinaria del Consejo de Valledupar. El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza ha dado positivo para coronavirus. El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, resultó positivo para COVID-19, según informó el mismo centro asistencial. Jiménez Dita se encuentra asintomático y permanece aislado en casa, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Desde allí, Jiménez envió un mensaje a la ciudadanía con el fin de que continúe tomando medidas de autoprotección con el fin de evitar ser víctima del coronavirus. El exdirector del Sena Regional Cesar, Orlando Negro Saavedra, ha reportado que también es positivo para coronavirus. Hola amigos, los saluda Orlando Saavedra Zuleta. Paso por acá a comentarles que hago parte del 1% de la población colombiana que ha sido contagiada con COVID-19 y además hago parte del 0.2% de esa población que ha tenido los síntomas, como tos, malestar y dificultad para respirar. A partir de eso, me diagnosticaron una neumonía, de la cual hoy, gracias a Dios y a los ángeles que le han mandado, como mi esposa, los médicos, el mono Vargas, el pediatra de mis hijos, Oscar Villero, el radiólogo Hermes Rodríguez, he podido salir adelante de esta situación y hoy me encuentro en franca recuperación. Les envío un mensaje para que, por favor, tomen esto en serio, que no es comentarlo, sino vivirlo y que ojalá no les toque pasar por los difíciles momentos que me tocó pasar con mi familia. Un abrazo y que Dios los bendiga. El gobernador encargado del César Wilson Solano Gracia ha confirmado que las EPS se comprometieron a girar 3.200 millones de pesos al Hospital Rosario Pumarejo de López luego de una mesa de trabajo realizada entre la gobernación, las EPS y las directivas del Hospital Rosario Pumarejo de López. Una reunión muy importante, muy productiva, netamente ejecutiva, en donde el gobernador del César, en conjunto con la Procuraduría Delegada y la Procuraduría Regional, y en conjunto con la gerente y el equipo de la Secretaría de Salud y cada una de las EPS, pues la gran mayoría en este momento, hicimos una reunión que permitiera, primero, hacer unos acuerdos importantes de pago inmediato para el Rosario Pumarejo de López, con lo cual, en las EPS que hoy reunimos, logramos recoger para pago en los próximos 15 a 20 días de un poco más de 3.200 millones de pesos. Estuvimos con varias EPS, el caso de Ecosalud, el caso de Comparta, Nueva EPS, el caso de Ambuk, el caso de Cajacopi, Duzacawi, Asmed Salud, Mutual Ser y Salud Total. Esas fueron las EPS con las que dialogamos el día de hoy y esperamos que con el ejercicio que se hizo con el hospital, se espera que en el mes de septiembre, dentro de estas EPS, con cuentas ya radicadas, o que se radicaron incluso hoy, y que el primero de septiembre, es decir, en ocho días, ya deben estar avaladas por las EPS, estar alrededor de los 3.000 millones de pesos. Hacemos una pausa y volveremos enseguida con otras noticias. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500.000 pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda, pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado MinTik. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula, renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio Bellupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! ¡Electricaribe somos todos! ¡Electricaribe somos todos! Tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Roñita, esos frenos le quedaron fríos. ¿Cómo será su abuelita? No se ven muy exigencia. ¿Esto no frena? ¡Esto no frena! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no me mató! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari, Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. El profesor y decimero José Tuesta Mindiola ha hecho unas décimas al arquitecto Alberto Erazo Palmera, quien ha fallecido en las últimas 24 horas. Décimas a Alberto Erazo Palmera. Elegante caballero en la palabra y la acción. Su honorable condición, ser un amigo sincero. Vallenato verdadero, Alberto Erazo Palmera. Su gran amor, su quimera. El valle, la tierra hermosa. Con sus hijos y su esposa, edén de su primavera. Vestido de melancolía, las nubes se ven pasar y llora Valle du Par la tristeza de este día. Sentimientos de elegías en la voz de los amigos de esos que son testigos de la grandeza humana de este ángel que engalana el cielo que Dios bendijo. En las campanas del viento, un eco vibra en las calles. En defensa de este valle, cuna de sus sentimientos. Brillaba en su pensamiento el respeto por la vida. Con decencia distinguida, ofrecía su mano franca. Hoy, con una rosa blanca, le brindo mi despedida. Un nuevo accidente de tránsito se ha registrado en el Cesar, dejando el saldo de una persona muerta. Después de haber sufrido un accidente de tránsito en la vía que de San Roque conduce a Bosconia, en el sector La Aurora, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar, murió un hombre identificado como Tobías Saavedra Villada, que conducía un vehículo tipo furgón. Los hechos se registraron siendo aproximadamente las 3 y 40 de la madrugada de este miércoles 26 de agosto. Cuenta su hermano, quien lo acompañaba como copiloto, que el conductor perdió el control del vehículo tras chocar con un árbol que había caído sobre la vía. A raíz de la impresión por el fuerte impacto, sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida en el lugar de los hechos. El vehículo donde se transportaba la víctima cubría la ruta Cartagena-Bogotá. Aquí hay otras noticias de hoy que se generan desde Corpo Cesar. Vamos a conocer en detalles esta información. Desde este 26 de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre, desde las 4 de la tarde y de manera virtual, las Corporaciones Autónomas Regionales del Cesar y el Magdalena, Corpo Cesar y Corpamac, respectivamente con el acompañamiento de la Fundación Natura a través del proyecto Magdalena-Caucavive, adelantarán la socialización del Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso de Zapatosa, declarado como área protegida el pasado 18 de diciembre de 2019. Esta socialización se dará a las administraciones municipales de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque, en el departamento del Cesar y en el municipio de El Banco, en el departamento del Magdalena. Esta alianza dará orientación técnica suficiente a las alcaldías y las invitará a participar activamente en la formulación del Plan de Manejo para la Zapatosa. Es de resaltar que parte de la estrategia propuesta contempla la implementación de un esquema de gobernanza que vincule a todos los actores territoriales con incidencia en la zona, en donde la apuesta es lograr una herramienta de manejo que tenga en cuenta las dinámicas locales y a las comunidades de los diferentes sectores productivos, sector privado e institucional. El alcalde de Valle de Upar, Mello Castro González, recurrió a las plantas medicinales para curarse del coronavirus. El alcalde de Valle de Upar, quien se encuentra en aislamiento obligatorio en su residencia por dar positivo para coronavirus, publicó en su cuenta de Instagram que está mejorando. Lo llamativo de la publicación es que la fotografía publicada en la historia de Instagram se observa al mandatario municipal inhalando vapor de una olla en donde se observan hojas de plantas medicinales. Castro González, quien ha pedido estrictas medidas a los vallenatos para que eviten la propagación de la COVID-19, también tiene una toalla en su cabeza para evitar que el vapor se desperdicie. Según la publicación del alcalde, las plantas medicinales las bajaron de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchos le desearon pronta recuperación, otros lo criticaron por considerar que ha hecho poco por la ciudad y algunos se burlaron por recurrir a las plantas medicinales para curarse del coronavirus. El mandatario pidió a sus conciudadanos respetar todas las normas sanitarias y quedarse en casa. Es tiempo para hacer otra pausa comercial y volveremos enseguida con otras informaciones. Esto es RTA Noticias. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio han señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Infórmese en 320-598-3578. Instecom. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Intenta con Supergiros. Pagar en la tienda. Pagar servicios. Que realicen sus envíos y transferencias con Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Olímpica exterior. La emisora más escuchada de Colombia. En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Hoy les contamos las cifras de los recuperados tras ser positivos para coronavirus en el Cesar y en Valledupar. 3.436 es una cifra positiva para Valledupar en medio de la pandemia del coronavirus. 3.950 es la cifra positiva para el Cesar. Estos números corresponden a las personas que se han recuperado del coronavirus tras dar positivo en el departamento. Las cifras están actualizadas al 26 de agosto en el municipio de Valledupar y al 25 de agosto en el departamento de Cesar. Valledupar reporta 6.105 casos confirmados de COVID-19, mientras que el departamento tiene una cifra de 8.385 personas positivas. La diferencia entre las dos cifras corresponde a los casos en cada uno de los 24 municipios restantes. ¿Cuál será el equipo que recibirá Messi tras su probable salida del Barcelona? Hay muchos esperando por esta gran estrella del fútbol internacional. Leo Messi debordó este martes el fútbol mundial tras haber enviado un FAS al Barcelona, en el que le solicita la carta de libertad para poder firmar con otro club. Un destino que no está claro y ante el que se le abren tres opciones. El Barcelona todavía no le ha contestado a Messi, sin embargo los principales candidatos a quedarse con el astro argentino son Manchester City, PSG e Inter de Milán. ¿Será el reencuentro con Pep Guardiola en el City? Con él lideró uno de los mejores Barcelona de la historia, desde el 2008 hasta el 2012. El técnico catalán, al ser cuestionado sobre esta posibilidad, siempre dijo que era un imposible y que le veía acabando su trayectoria en el club azulgrana. Ahora su marcha parece cerca de ser una realidad. Podrían unirse de nuevo. El Inter italiano tiene dinero. Capital chino detrás de la inversión del grupo Suning, con un joven presidente, Steven Chan, de 28 años, persiguiendo un sueño que supondría un boom en el mercado asiático. En la directiva, Messi también tiene amigos y compatriota, en este caso, como Javier el Pupi Zanetti. El Paris Saint Germain siempre aparece como una opción cuando un gran jugador está en el mercado. Tras la inversión catarí, ya dio dos golpes sobre la mesa con los fichajes del francés Kylian Mbappé y del brasileño Neymar Junior, precisamente procedente del Barcelona. Confasesar promueve el cuidado del medio ambiente en diferentes barrios de Valledupar. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar, a través del Sistema de Gestión Ambiental y la empresa Aseo del Norte, iniciaron una campaña de concientización y socialización ambiental en varios barrios de Valledupar. Los barrios beneficiados con esta campaña son Nuevo Amanecer, El Refugio y La Roca, ubicados en la Comuna 5 de Valledupar, en donde se promovió el cuidado del medio ambiente y la correcta disposición de los residuos. Con el apoyo del Grupo de Protección Ambiental y Ecología de la Policía Nacional, se hizo un recorrido en la zona de influencia del Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto y el Complejo Deportivo. Es un gusto que estén con nosotros cada día en nuestra emisión de RTA Noticias. Estamos en todas las plataformas digitales como arrobaRTA Noticias. Gracias por su información, gracias por su sintonía y muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.